Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en SpaceMonkeyTV retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal, ¿qué hacéis? No sé, ¿qué estáis haciendo? Porque hoy es posible, no os lo perdáis, que bueno, pues quién sabe, ¿no? Puede ser el último capítulo de esta serie de gameplays muy guapa de Borderlands 3, de la cual, bueno, pues si es el último capítulo, me va a dar por una parte pena, pero por el otro lado me voy a sentir muy orgulloso de haber finalizado una serie de un juego tan grande, tan complejo, tan profundo, con tantas misiones secundarias, con tantos desafíos, con tantos... Y haberlo hecho casi sin apenas morir, creo que hemos muerto una, dos veces, algo así. Y sobre todo, ya no solo simplemente por no morir, sino porque creo que, bueno, pues es una serie que hace justicia a un juegazo como es este, o por lo menos eso me gustaría pensar. Bueno, pues, última misión, puede ser, no lo sé, misión principal, estamos en el nivel 27. Esto os lo leí en el capítulo anterior, pero por si acaso, Montgomery Jacob ha dejado un último mensaje para su hijo Ryan Rage, con una pista para encontrar los fragmentos de la llave de la cámara de Eden 6. Con suerte, estarán en una caja fuerte o algo parecido, y no escondidos en el primer corazón de una jungla indómita. Crucemos los dedos. Sabéis que esto no va a ser así, ¿no? O sea, lo sabéis, vosotros lo sabéis. Patitas, ¿tú lo sabes? Creo que todo el mundo lo sabe. Hasta los de Jearbor, cuando hicieron la idea, dijeron, venga, ¿a quién quieres engañar? Sabes perfectamente que le vamos a esconder esto en el culo del mundo. Bien hecho, busca cámaras. Menuda paliza les has dado a esos bandidos. Sí. Ah, y tenemos nuevas armas. Sí. O sea, qué risa, por favor. Mientras tú dejabas confianza limpia de esos demonios de los hijos, yo conseguí que el aparato ese funcionase. Vamos a averiguar dónde se esconde la llave de la cámara. ¿Quieres hacer los honores, busca cámaras? Sí, sí, y eso sin hablar contigo y sin nada. Coge el disco, o sea. ¿Quién quiere pelea? What a cash. Ah, que sepáis que la disco, o sea, la he cambiado. Tengo ahora disco con neumático hueso y con lanzaliscos. Esa batalla pasará a los anales. Oye, va a pasar a los anales ante de quién. ¿Por qué? No le hagáis eso. Y pensar que estas podrían ser las últimas palabras de Montgomery Jacobs. Oh, venga. Me dais el placer, me dais el placer. Eh, eh, voy a ponerlo yo, ¿vale? Te cuido, ¿no? Se van a oxidar. Y así a ver quién es el guapo que acecha su presa en silencio. ¿Qué? Me he duchado hoy. Hoy vas pedo que Alfredo. Por Dios. Estas son las últimas palabras. Estoy borracho y tengo miedo, hijo. Esos fanáticos van en busca de las cámaras y también vendrán a por la nuestra. Es cuestión de tiempo. Presta atención. La gran reserva, el cementerio aceitoso y la joyita familiar. Ahí es donde está la llave. Hijo, el árbol de los Jacobs lleva siglos en pie. No dejes que caiga ahora. Vale, cementerio, árbol. Nunca olvidaré tus últimas palabras. Busca más pedo que Alfredo. ¡Hostia, bruta! Este matarratas me está destrozando el hígado como un cerdo devorando manzanas. Grábate eso. Muy bien, ya vale. A ver, la joyita familiar es la nave de mi padre. Se estrelló en la selva poco después de su muerte. Vea por la joyita a busca cámaras. Si nos fiamos del mensaje críptico de mi padre, debería haber un fragmento de la llave a bordo. Mientras tanto, Alistair y yo investigaremos las otras dos pistas. Crítico. Una incursión en tierras indómitas. ¡Qué envidia me das! Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy emocionado, estoy emocionado. ¿Verdad? O sea, sí, 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 sí. ¿Qué hay, pichaflojas? ¿Nos mola la vida en el paraíso? ¡Ey, espera un momento! Nos vamos. ¿Pero por dónde? Un segundo. Porque he visto por ahí que me está poniendo el objetivo. A ver dónde es. Fijar punto. Esto creo que nos podíamos ir directamente, ¿no? ¿Hay que salir de aquí? Vamos a verlo. Cuando abráis la cámara, ¿vale? Fue un detallazo por vuestra parte eso de habermelo dejado a huevo la última vez, ¿eh? Sí. Error que no volveremos a cometer. Ah, déjalo ya, Troy. Bueno, por aquí debería haber, para coger una cicla, un ciclón. Es que lo tengo aquí aparcado y debería estar aquí, pero está más bajo, me parece. Bueno, pues yo creo que debería, o sea, deberíamos poder ir. Si le doy aquí... ¿Por qué no me deja ir al objetivo? ¿Debería dejarme ir? ¿Y aquí tampoco? ¿No me deja? Bueno, no importa. No importa, porque tengo mi ciclón ahí y me parece un buen paseo. Me gusta. A ver. Tenemos aquí las llaves. A ver, ¿puedo coger otra? Pues si puedo coger otra, pues cogemos otra. Pero claro, va a estar muy abajo. Bueno, pues casi que nos merece la pena bajar aquí y coger la nuestra. Y aquí está, sana y salva. Mirad, mirad el juego moral de los discos. Eh, eh, que yo también tengo, mira. Me encanta. Bueno, pues vamos allá. Parece que está abajo, arriba. No tengo ni idea. No tengo ni idea por dónde tenemos que ir. A ver. Eh, yo creo que esto es abajo. Que es lo contrario. ¡De arriba! ¡O ataca! ¡Vamos allá! Ah, que es por ahí, creo. Por ahí a la derecha. Claro, la nave. La nave es esta. No, no es esa la nave. Sí. ¡Guau, guau! Que tenemos un dinosaurio siguiéndonos. Corre, corre, vámonos. Corre, corre que viene. O sea, corre que viene. Por eso creo. ¿Con quién quieres luchar tú? O sea, ¿con quién quieres luchar? No, no viene. Le hemos despistado, patitas. Bien hecho. Dosel voraz. Dosel voraz. Dosel voraz. Pues estamos en la zona del mapa para dosel voraz. Ni tenemos que buscar en el cementerio. Creo que una buena pista podría ser lo del árbol. Pero no sé si se refería a árbol familiar de manera literal o... Vamos a verlo. Vamos, bichito. A ver. ¿Qué tenemos por aquí para vender? Sobre todo para vender. 320, 294... Algo de 294. Vender, vender. Y seguimos, ¿eh? Seguimos ahí aumentando. Madre mía. 214.407 dólares de Borderland 3. ¿Qué se dice pronto? Yo creo que deberíamos ir a la nave y empezar a desbloquear más mejor a munición, ganadas... Y ese tipo de cosas que nos puede venir muy bien, ¿no? Pero bueno, no va a ser en este gameplay y no lo vamos a hacer ahora. A ver, ¿qué tienes? ¿Tienes algo legendario? ¿Algo épico? ¿Algo de 259? Eso es... Buah. Nada de nada. Y 300... Oh, pero si es que es precioso. Y tiene más uno de caza mayor. Más tres de máquina oculta. Y más uno, la caza más peligrosa. Venga, vamos a hacer un poco de gasto y lo llevo. Bueno, no creo. Me mantendré con vida yo solo. Vamos a ver qué tenemos en el inventario. 300... Bueno, pues 309... Dos segundas, una de caza... Más tres de máquina oculta. Ahí teníamos ataque furioso. Sobre aceleración tengo más dos. El otro... A ver... Bueno, vale. Eh... 1, 2, 5, 1, 5, 2, 5... 1, 3, 3, 5, 1, 3... De... Vale. Bueno, vamos a probar. ¡Ah, qué mierda! ¡Ayuda! ¡Socorro! No... ¡Ah, espera! Espera, espera. Capto una señal eco. ¡Sí, joder! ¡Es mi salvación por aquí! ¿Quién eres? Ni sabes dónde puedo encontrar la joyita familiar. ¡Ah! Yo conozco la joyita familiar. Soy Valex, el navegador de la nave. ¡Te lo demostraré! Aquí tienes las coordenadas de mi carita bonita. Ahora ven a salvarla. Las coordenadas de mi carita bonita. Me gusta. ¡Ostras! Voy con el cargador. ¡Wow! ¡No le he dado ni uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! Ya es que digo, no le voy a dar para continuarlo. Mira, mira. Derecha. Izquierda. Ahí. Cabeza. ¡Ostras! Que están destrozando a mi patita. Los saurios. A ver. Matasaurios. Completado. Había uno aquí arriba. Vale, calentamos. Ya sabéis que al principio calentamos un poquito la puntería, ¿vale? Necesito armas entre el francotirador, que es muy a distancia. Y esta también, que es muy a distancia. Necesito armas más de cerca. Más de combate. Que sí, que todas son de combate, pero... ¿Verdad? Porque es posible, que todas son de combate, si son de combate. ¿Por favor? 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 Está fresquito, eh Queda uno Ahí arriba Que no te vas a escapar Resiste Resiste, de momento Grog, tóxico, cabronazo Hostia Si que es cabronazo, si Ala, adiós Seguro que ahí se saca el super aceite de Grog Un imprescindible para tu motor ¿Qué es eso? ¿Cuándo te has zampado eso? Ah Secundaria, ¿no? Simios, láseres y peleas Pues aceptar Para luego No lo sé Pero yo tengo un objetivo Y creo que es por aquí Vamos, patitas Mente amiga ¿Estás cerca? Mente amiga Mente cata Mente cata Y ese algo Es un puto dinosaurio enorme Que lo sepan What a cat O sea, toma Con mi sniper OP ¿Qué te ha parecido eso? Estoy fuera Madre, que asco daba eso Por aquí En el peluchito andrajoso Ven a por mí ¿Qué dices? Un peluchito O sea, andandrajoso Nada, esta es la jojita familiar Que ya noto el pringue pantanoso Este en el relleno Peluche rosa feo Pero qué bonito Este es tu estado físico predeterminado Y sí, es precioso Sí, bueno Mejor no hablar del tema ¿Qué se ha aprendido en la joyita familiar? Quiero un peluche con Valex Busco un fragmento de la llave de la cámara Y Wendry Jacobs Me dijo que en la nave hay uno Sí Ah, estás con Wendry Vale, está bien Sí, sí Te enseñaré dónde está la joyita familiar Está en un desfiladero cercano ¿Puedo ayudarte a entrar? Sí, sí Ah, guay O sea, creo que es el peluche más feo Que he visto en mi vida Y estoy intentando esportarme Haciendo memoria Y sí, o sea Creo que es súper feo Pero es tan bonito O sea, de lo feo que es Es bonito Es un feo bonito Es un bonito delto La joyita parece haberse desbordado ¿Verdad? Es que es muy bonito Para ser un peluchito rosa Sí, tuve que hacer un Aterrizaje de emergencia Tras un rifirrafe Que tuve con mi piloto de combate Jennifer Un motín, pues Suena mejor que una ruptura desastrosa Así que te lo compro Esa escotilla de emergencia Está cerrada con tuberías hidráulicas Si las cortas Podremos entrar Ahora que te tengo Recuperar la joyita Estará chupado Jenny Biff la ha sellado A cal y canto Pero sé cómo sortear Sus medidas de seguridad Merece la pena contar Con un navegador ¿Verdad? ¿Y eso? ¿Lo del navegador? ¿O...? Ey No, no No fastidies No me digas Que te has quedado aquí pillado Eso me pasa por investigador Pero es que no lo puedo evitar O sea, es que no lo puedo evitar Necesito Necesito mirar por todos los sitios Por todos los recovecos Pues si no No sé Te quedas con un poco La sensación ahí De que te falta algo ¿Verdad? De que no lo terminas De completar ahí Yo quiero ¿Por qué no me dejáis avanzar? Hay algo Hay algo Me ocultáis No sé que no Venga vámonos Que por aquí no es Vale, pero por aquí ya sí Mierda Yo te lo arreglo Joder ¿Qué es eso? Malditos insectos Ey Ah no Que eres tú Patitas Digo Que me he dejado algo Sin abrir Y no Es patitas Que se está tomando un descanso Porque menudo ocurre Llegar sus espaldas Protegiéndome Gran compañero Mis patitas Mi luchito Mi luchito intelectual Ahora no lo parece Pero antes esta cosa Era una nave de la leche Una lástima Que tuviera que estrellarla Necesitamos O sea Fuego Más cercano Ahí Venga A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es? Susana Vale Tocando el color ¿Qué haces aquí? Si te instalen un bug de paracríos Y te tiré a la basura Que te den Genedith Te presento a mi colega Queremos el fragmento de la llave Sé que lo tienes en la sala de seguridad Oh lo siento Pero te tiene dueña A Orelia me dijo Que si se lo llevaba Me compraría un acorazado Así que no hay más que hablar No se lo conseguimos nosotros primero Vamos a por ese fragmento Venga Adelante ¿Qué vas a hacer? ¿Indicarme direcciones hasta matarme? Coge el rumbo Y métetelo por el culo ¿Puedo hacer algo más que dar direcciones? Busca cámaras Atraviesa la sala médica Que va a pasar Eso es dar direcciones Joder Wow Da un poco lasquete esto O sea Pero oye Mata criaturas de Prometea Creo que podemos salir de aquí Con otro desafío Y eso Me pone contento Wow Había un arma ahora Que la estoy viendo Una pistola Que nos vendría genial aquí Sobre todo Que molaba mucho A ver si no la ha vendido Si ya Eso para lo que venga O sea Explosivo para lo que venga ¿Qué le pasa a bichito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese icono? Buena Muy buena Patitas Embébete de poder Sí Sí que lo estás Te pillaron Callar Zorra Me metiste en un osito De peluche Jijiji ¿Y qué pasa? ¿Por qué te metes En un osito de peluche? Con lo que mola Los ositos de peluche ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene en contra De los ositos de peluche? O sea Like Por los ositos de peluche Vale Voy a mirar Lo de la pistola A ver si tengo La pistola que os digo Me parece que era esta 320 Hace muchísimo daño Pero no simplemente El daño que hace Vamos a cambiar Sino que No se ve un carajo Cuando apuntas Es la pistola del infierno ¿Ves? O sea Parece la pistola de Hellboy Me encanta Me encanta Y sí Hace mucho daño Pero no se ve O sea Para apuntar es muy difícil Tienes que apuntar casi a ciegas Pero qué guay Que no me haya deshecho de ella Es que últimamente lo vendo todo Para tener el inventario lleno Y seguir farmeando Y seguir cogiendo dinero Y vendiendo más armas Qué demonios nos pasa Patitas Ey Por aquí pueden salir bichitos ¿Lo vigilas tú? Ostras ¿Sabéis lo que molaría? El poder utilizar A patitas Y el poder O sea El poderle marcar Las ubicaciones De protege Defende Ataca Utiliza actitud defensiva Al ataque ¿Qué os parece? Que mola Yo creo que podría ser Un buen cambio Para Borderland 4 Cuando salga Porque todavía Siguen añadiendo DLCs para Borderland 3 Y más contenido Para Borderland 3 Que genial Porque el juego Está muy bien Pero eso O sea Tienes que retirar La vista Intuir un poco Por dónde están Ahí por la espalda Claro Los bichos Los bichos Los insectos No tienen honor Todo eso para ti Claro Entonces el veneno Nos da igual Pero ¿y el fuego? Vamos ahí Bien de críticos Sin ver un carajo No importa What a cat Wow Me encanta Cómo lloven los corazones Borderland 3 Es un juego amoroso Es un juego Que trata del amor De la pasión De la poesía Del cariño De la belleza interior Y del espíritu De mis jodidas balas ¡Muere! ¡Muere! Creo que lo hemos conseguido Patitas Como nuevo Hemos dejado esta mierda Como nuevo Os voy a desinfectar A base de fuego A todos Me gusta tu entusiasmo Bestia ¡Ey! ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué hay? Mira Se me ve el reflejo Saltando ¿Lo veis? Verde En Fury Patitas Sí que es Ya lo veo Ya lo veo Sí, sí Toma Toma granada Sí Toma granada Legendaria Cómete eso ¡Uh! Me lo quedo Eh, pero Eso ha sido muriendo ¿No? No ha sido una criatura No ha sido una criatura Mucho más grande Cabreada Porque me estoy cargando A sus crías Porque es que ha sonado Súper mal O sea Súper bien De que va a ser un monstruo Súper tocho En caso de que lo sea Pero súper mal En caso de que va a dar miedo Ah, no me puedo meter Soy demasiado grande Patitas Prueba tú Vamos por aquí ¡Oh! ¡Qué mal rollo! O sea ¡Qué mal rollo nos da eso! Ahora no van a salir ¿Verdad? Claro que no Pero saldrán Vale No pienso abrirte esta Puede que sea una ía de combate sin corazón Pero ¿Qué opinas de las puertas cerradas? Que cerradas están guays ¡Qué cabrona! Eh Vale Vamos a improvisar Hazle un puente Sí, lo digo en serio Coge esos cables Vale Vamos a hacer un puente ¡Oh! ¿Qué? Tío, ¿qué? Un aliado Te está reviviendo Ah, que esto tiene que ¡Oh! ¡Oh! Patitas Anda, ¿ves? Ha funcionado No hay motivo para preocuparse Ni para enfadarse conmigo ¿Cómo que no? O sea Te voy a teñir de verde Maldito bicho oso asqueroso Que casi matan a mis patitas Venga Un poco de dinero Me alivia Pero no mucho Patis ¿Qué pasa, patitas? Ven aquí Vivichito intelectual Pero no No te hagas eso en el cerebro Te vas a quedar tonto Todo quiero ya Vivichito ¿Verdad? Después de tantas aventuras Spot Que hemos vivido Así me gusta Bestia Tanto tiempo juntos Y bueno Yo os decía Que me molaban las Jacob Pero cada vez me mola menos Me gusta mucho Su estilo visual Y... Pero prácticamente Lo práctico De las armas No tanto A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿328 tenemos aquí? Para gastar bonicillos Me mola 340 Pesada Venga Vamos a cambiar la pesada Que ya hemos visto Esta Y bueno 300 Es que 340 339 Sí Sobre todo por variar 262 262 Dos más Y que lo cambiamos Y además que tiene Más 10 de velocidad De movimiento En el escudo agotado Esto sigue 300 Seguimos con 309 Granada La granada ya Se me está quedando Un poquito corta Se me está quedando Un poco escasa A ver si Si me dan algo chulo O sea Vale Y la maligualnasta También la vamos a vender La escopeta en cuanto pueda Nada Pues de momento Seguimos con Con estas armas ¿Vale? A ver A ver la 1 Vamos a poner la 1 La principal Para atacar Parece poderosa Parece muy poderosa Solo personal médico Autorización necesaria Vale Y suena a cohetes inteligentes A ver Soy el navegador Una arrastradora Error Entidad Vale Clasificada como Un idiota desagradable Que nunca satisface a nadie Si No es la primera vez Que me lo dicen Es obra de Genevieve Pero creo que conozco Un camino distinto Busca cámaras Pártale la cara A este idiota Vale Pues por ahí ¿No? ¿Qué? ¿Le tengo que matar? Ah, pues sí No te creas Que me gusta mucho Lo de las armas ¿Sabes? Los misiles What a cut Eh... ¿Qué pasa? Ah... Oh, ¿qué dices? Sí 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 Me instala ¿Cómo lo instalo? ¿Qué punto? Estoy vivo ¡Wow! Me mola Mi nuevo compañero Nada Hasta que te habitués Vamos Te ayudo Vamos Peruchito Capacidad de movimiento ¿Qué significa? Mi sistema Automatizado Logístico Vale El viejo de Jacobs No podía decidirse Entre llamarme Barry O Ares Así que acabó llamándome Vale Lo sé No es la mejor historia Del mundo Mi designación De 512 caracteres Alfanuméricos No tiene significado Pero la he acortado A Flak Para ahorrar tiempo Vaya Bueno Al menos Ninguno Es tan malo Como Genevieve Los números Ni siquiera Funcionan así Bueno Dejar de presumir Ya de tarjeta Mátalo Mátalo Ya está muerto Wow Por eso El campo Se quiebra Otro corazón Toda una sinfonía Para sus Calvillos auditivos Mierda O sea Qué brutal Esto Rosa He visto lluvias De dinosaurios O sea He visto lluvias De dinosaurios Vámonos Aquí ya Mierda ¿Dónde he caído? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Vale Buen momento Para unas Jacob Mierda Ostras Wow Wow ¿Qué pasa? Vale Hay que salir Hay que subir Ahí arriba Vamos Quiero Quiero seguir viendo La lluvia De dinosaurios O sea Es que Llovían Literal Llovían Literal What a God O sea O sea Ha sido Flipante O sea Ha sido un segundo Porque ha sido un segundo Ha sido Iba por aquí Ha sido Girarme Y ver Aquí todos los dinosaurios Por arriba Vamos a parar el vídeo Por favor O sea Tenéis que parar el vídeo Vosotros que podéis Si podéis verlo La cantidad de dinosaurios Yo no sé A mí me ha parecido Ver siete en el aire Creo que he visto siete En el aire Así Pero Pero desde el principio Qué guapo No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Buenísimo Buenísimo O sea Es que no me ha dado tiempo Ni poner a patitas En Fury Ha sido Tenemos que salir de aquí Estamos llegando A la sala de seguridad Está a la vuelta Ah Mierda Ya Estoy dando direcciones De nuevo ¿Sabes qué? Búscala Vale Vamos Uy Qué susto Es que voy ya Con mil ojos Pasillo de distribución Zona descubierta Esto es muy largo Sniper Aquí Sniper Como empiecen a salir Dinosaurios Vale Parece que está todo Bastante tranquilo Voy a aprovechar Para farmear un poco Porque Es posible Que cuando lleguemos A la zona De seguridad Con el fragmento De Lo de la llave Activamos algo Y de repente O sea Este sitio Tiene toda la pinta Tiene muchas posibilidades Es de que se De que se llena de bichos La autorización De mi robot médico No servirá ¿Qué? Ya Es seguridad Un criminal achuchable Y tonto de remate Quiere entrar Despedazarlo Poco a poco Achuchable Que no Soy achuchable Ah Mierda Sí que lo eres Eh tú Has cruzado Una subida espalada Un poquito a la derecha Una armación a la izquierda Pues no está nada mal Eso sí Te quedas sin munición Rápido Están muertos Ah no Espera Espera Que me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Toma granada explosiva Legendaria ¿Qué tengo un don? Para No te he oído Vale Tampoco me suena bien O sea Peluchito Eres súper adorable Pero todo lo que dices Me suena fatal ya Me suena que no lo has pensado muy bien Ya que es un plan de mierda Por aquí Déjame la puerta a mí Sí ya Venga Patitas Prepárate Prepárate Por aquí What a God Brutal Brutal el arma Me he comido Me he comido dos misiles Que creo que los podía haber sujetado con los dientes A ver Peluchito de mierda adorable Que sí Que lo eres Eres súper apeluchable Vamos a recargar Perfecto Perfecto ¿Qué? Peluchito Vamos peluchito Tú eres peluchito Rey de los bichitos ¿Dónde? Vale Lo veo Tres He contado Cuatro Cinco Ahí hay otro Detrás de la columna Hay sangre por todas partes Tú eres una tres Es lo que hay Toma artillería ahí Granada legendaria Wow Pues sí que ha conseguido acercarse ¿No? Oh No os gusta el hielo Uy Oye No les mola el hielo Que lo sepáis El elemento de la llave Debería estar en esta celda de seguridad Protégeme mientras navego por los otros Pues claro Tú pide Que emergencia He tenido mucho tiempo libre Vale ¿Sabías que los llaveurs de aquí Tienen un idioma propio Solo para aparearse? Son unos románticos Empedornidos Que sí Decir guarradas No es lo mío Paso página de una vez ¿Quieres que te lo enseñe? Es precioso No saquéis los trapos sucios Me siento incómodo Eso es lo que le gusta ¡Joder! Quiere poner cachondos a los llaves Para que nos ataquen ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh no! O sea los está poniendo cachondos O sea que no me quieren atacar Me quieren zumbar ¡Vámonos! Patitas corre No dejes que te aprieten patitas ¡No abusaréis de nuestros cuerpecitos! A ver si es que los está poniendo cachondos Como una mona No más Estoy intentando tapar el agujero Pero esto es por no parar Es toda una poeta Eso dijo ella What a cat What a cat What a cat Granada Granada ahí Mira como se lo pasa Bueno por lo menos alguien se está divirtiendo Necesitamos fuego Que estos al ser peluditos Pues no creo que les guste mucho el fuego ¿No? A los peluditos Eso nos está ayudando No lo sé Creo que sí Enfuri Enfuri patitas Mira ese con el neumático Se han bebido Se han bebido de poder Ahora ya está Wow Sí A estos con el fuego Les hacemos bastante más daño Por favor O sea Para ya Deja de calentar a los monos O sea Tu chica sí que sabe Cómo calentar a unos monitos Venga patitas Vamos a aprovechar Que así luego Tú y yo No tenemos que gastar Pasta munición Y seguimos amasando nuestra fortuna En Borderland 3 No sé Luego qué voy a hacer Con tanto dinero Pues para mejoras ¿Verdad? Para ponerle Y ampliarle las granadas Y esas cosas A ver si no Toma 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 eso No 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 Dale Dale Carga 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 Que me lo cargo esto O sea Lo destruyo Con mi Sniper OP Dale patitas Joder Dale 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 Que le tienes Que le tienes Por los pelos Patitas Eres el rey Patitas Eres el rey Te quiero Baby chito Intelectual Eres el mejor Te pienso acariciar Toda la vida Como me gusta patitas Te adoro Te quiero O sea Te quiero patitas Ahí en el último momento En el último instante Estaba a punto de morir Pero no No He muerto Genial Ostras No me lo esperaba ¿Qué dices? Vale La joyita familiar Sí Nunca habría funcionado Genial Somos de dos fabricantes Distintos Eso Y que tú traicionaste A la familia Jacobs Pero sobre todo Por lo del fabricante Vale Mira Tengo una idea Para derramar a Jerrybeef Se ha instalado En una máquina De mal igual Pero en la sala De las lanzaneras Hay otra más Si me instalo En ella Jerrybeef No podrá detenernos Vale Que tengo que llevar Hasta aquí ¿No? Voy a atacar Corre Se me ha ido No sé lo que era Mierda Ostras ¿Me sigue? ¿No me sigue? Qué pena No haber podido Destruir las calaveras De momento No sé qué era eso No sé qué ha pasado Yo he visto Un corazón ahí Me ha llamado la atención Le he disparado Se ha convertido En un Como una especie De corazón sagrado O algo extraño Súper grande Y de repente Unas calaveras Asesinas ¿Qué pasa? ¿Detrás de mí? O sea Menudo juegazo Este Borderland 3 Vale A ver qué nos encontramos Pues para los bichos Hielo y fuego Para los robots Hielo Para los peluditos Fuego Me lo llevo Me lo llevo También A ver Épico ¡Legendario! 249 Espera un momento ¿Cuándo te has zampado eso? Espera Espera un momento 200 Ah Pues legendario Tengo una Que es más legendaria Y encima No tengo que gastar dinero Y eso Pues hombre Pues influye ¿No? 349 Tengo una de 349 Que la podemos cambiar Por la pistola Que me está gustando mucho Pero bueno Vamos a probar un poquito Con esta escopeta De 349 ¿Vale? Además así Seguimos con Con nuestra tradición De seguir probando armas Que nos gusta probar armas En Borderland 3 Es parte del encanto Vale Y sobre todo De la diversión Pues no tiene pinta De que vaya a ser el final ¿Eh? Así que Me quedo más tranquilo Que no es Gameplay final Creo Que es posible Que todavía nos queden Pues no sé Aquí por la historia Por cómo va avanzando Pues eh Oh 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 Vale Vale Nos vamos a A reservar Todo el arma pesada Porque ¿Y ahora qué? A por la máquina Colega Tenemos que abrirla Y meterme En esa especiosidad Tiene un control manual Por encima Solo tienes que llegar A él Solo, ¿verdad? ¿Cómo llego ahí? Porque esa es una buena pregunta ¿Cómo llegamos ahí? Porque veo una pasarela Vamos a dejar un poquito ahí De fuego de cobertura Con las venadas Que se vayan entreteniendo Vale, por aquí Y si metemos ahí Al peluchito ¿Qué garantías tenemos? Porque me da que va a ser Súper poderoso De que el peluchito este No nos va a reventar luego Ya verás Sí Vale, pues ahí ¿No? Donde me deja Estoy dentro ¿Qué tal? Qué guapo Si es que parece Intentando ignorar Esa bragueta Felpada Pero no puedo Vale Sí, 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 sí Lo sé Tengo una pinta rara Pero mira estos sistemas de armas Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Guau ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo activo estos planeadores? Vale, ¿qué es esto? ¿También puede volar? No lo sé No quiero apretar el botón ¿Qué? No, 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 no ¡Oh, mierda! ¡No! Peluchito Imagino que eso no formaba parte del plan No tiene pinta Peluchito ¿Por qué no vas tú al puente? La puerta debería estar abierta Yo intentaré dejar de volar por los aires Venga, ambos tenemos cosas que hacer Trabajo en equipo O sea, Peluchito nos ha abandonado Bueno, vamos a entrar con cuidado Guau 27 Maxitron Fijaros qué escena, ¿eh? Cómo le llega la luz y todo Es... es... Mola un montón Mira, mira Qué chulo Es precioso Hay por aquí más Maxitron de ese Parece que, ¿no? Vale, pues... Le disparamos No, sí, sí ¡Ostras, el bicho! Que le hemos tirado una legendaria Y le hemos quitado nada de vida Esa me la he comido yo, por idiota ¡Oh! ¡No! ¡No! Estoy muerto, estoy muerto Como no lo mate patitas, estoy muerto ¿Qué manera más tonta? O sea, muerto por mi propia granada, ¿no? Nada, este no le mato yo, yo creo, ¿no? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡He conseguido! ¡De nuevo! Al borde de la muerte Ahí en el abismo La cuerda floja Y hemos salido Patitas, eres un crack ¿Sabes qué? ¿Son amigas tuyas? Te dejo solo Vamos, patitas Tú puedes con todos En serio, o sea, puedes Yo lo sé Confío en ti Tienes toda mi confianza Vamos a meternos un punto de habilidad Venga, 3 de 5 aquí Venga, máquina oculta Y... No me deja No me deja No me deja Vale Pues no me deja A ver 1 de 3 Acumula 3 puntos Ah, que va No tengo tiempo ahora mismo para acumular puntos O sea, algo más rápido Añadir punto con plata Cuando la mascota de F.L. recibe daño La mascota devuelve una parte del alcance Sí Hay que proteger Hay que proteger a patitas De todas estas alimañas De este mundo hostil y cruel Ey, ¿y eso? Otra legendaria Veneremosla Veneremosla Hay que venerarla Hay que venerarla Tiene pintaza O sea, tiene pintaza la sniper A ver No sé si será tan OP Compro y saque armas de calidad naranja O sea, no sé si será tan OP como esta Pero de nivel, o sea Pinta bien, ¿eh? O sea, 368 legendaria Y además otra legendaria O sea, vamos a ver Vamos a ver Que llevo con... Joder, la voy a echar de menos a la Maliguan A ver Wow Y si le damos a C URB de energía Y rayo de energía Bueno, no vamos a gastar balas La probaremos más adelante Vale, sí, es por ahí Pero antes Vamos a hacer un último repaso Que con toda la locura Del bicho este No me ha dado tiempo ¡Ey! Cinta O lo cinta Monty se hace Con un nuevo juguete Qué guay Maldito manual de instrucciones Doscientas personalidades distintas Es que no quiero entrar Para no perder la grabación Bueno, yo... Sí, así está bien Pero no le cuentes nada a Maggie ¿Vale, querida? Vale, ahora ya sí Que ya sabéis que Algunas grabaciones se cortan Cuando entramos a la misión Y he visto un punto rojo por aquí Os lo juro que lo he visto Puente de joyita Como me lo ha parecido ver Pues me lo ha parecido ver Una vez Épico Doscientos setenta y cuatro Mmm... Pangolín Vamos a ir con el pangolín Eh... Doscientos setenta y cuatro Doscientos cincuenta Pues... Eh... Bueno No, pero el escudo Esto es escudo Espera un momento Doscientos sesenta y dos Pues... Entonces... Me lo llevo Compra mi material Antes de tu final Y doscientos setenta y nueve Bah, me lo llevo Aunque sea por variar Luego más adelante un poco A ver Vamos a ver Joder, este Trescientos dieciocho Y tiene pintaza también Y lo cambiaríamos Trescientos dieciocho Hombre, la diferencia de poder Es bastante Creo que para probar este arma La podemos cambiar más adelante Ahora no Ahora no No me voy a arriesgar Que está la cosa difícil Bueno Pues... Vamos a cambiar Yo creo que está de doscientos cincuenta Por esta que se divide En dos granadas en el aire Que genera granadas Mir Vale Vamos allá What a cat O sea, what a cat Vale, estoy en el puente ¿Me recibes? Cállate una vez para firmar Y dos para negar Busca cámaras Voy en nada Tengo que solucionar un problema Tengo que solucionar un problema ¿No estás diseñado para solucionar problemas, Valex? Ese es mi trabajo Tú solo eres mi chofer Pues lo que estoy solucionando Son los dispositivos anticolisiones Los acabo de desactivar Toma navegación, coño Oh, mierda Wow Vale, pues... No me iba a poner a... Pero sí Vamos a poner Lo iba a dejar para el siguiente gameplay Pero... Hay que destruirlo Hay que ayudar a Valex Esto lo podemos dejar ahí tirado ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? O sea, mata algún bicho, tío ¿Pero cómo lo voy a matar? Si... Si no puedo Dame algo Dame algo Que destruir ¡Oh! ¡No! ¡Muerde! Hemos muerto Yo sé por qué Si yo estaba súper lejos ¡Qué pena! O sea, qué pena Que no hubiera saltado antes Los bichitos esos Que no va para tanto What a cat Pues ahora ya sí Le iba a dar caña Pero... ¡Oh! Reconstrucción, tarifa ¿Cuánto? ¿Cuánto me habéis quitado? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Madre mía Me siento como... Como si después de revivir Hubiera pasado Hacienda por encima Bueno, pues ya El último Antes de... Bueno, el boss este El boss este sí O sea, ya para el siguiente gameplay Por tiempo y por todo No nos vamos a poner Me da pena O sea, me da pena Y me quedo con ganas De cargármelo Pero tendremos que esperar Al siguiente capítulo De Borderlands 3 La buena noticia Que esto, de momento No tiene pinta De que vaya a terminar Bienvenidos A esta serie De gameplays De Borderlands 3 Muy guapa Nos vemos Soy Seven Y habéis estado en Space Monkey TV Retransmitiendo Desde muy lejos O sea, ya sí 12